ZOMBIE APOCALYPSE aquí descuide muchísimo el Monster Legend decirle que desde la última vez que entré que fue cuando saqué Dinobolador no volví a entrar así que vamos a ver seguramente, bueno aquí entré recién y me di cuenta que no había entrado hace mucho entonces dije bueno vamos a grabar lo que vendría a ser una review que ya tenía el huevo más que listo suena mal eso suena mal pero bueno vamos a recoger como ven se me acumuló aquí todo el oro que bueno por un lado viene bien porque vamos a poder conseguir algunas, pero ya se me desactivó Faunus, eso también es otra pega ahora voy a ver con el tema de a ver, de Ligopotamus que tenemos 11.000 fichas yo creo que llego, sin Faunus no me voy a poner a cultivar de 5 millones porque no me va este, no me va a ser rentable ¿no? aparte como ya llegamos, ¿qué tenemos por aquí? ¿qué es esto? la burbuja de grabar, no, eso no, esto solo para ti una oferta de estas, de las que si convienen ¿no? porque esta vale 10 dólares y me dan 500 gemas y por 10 dólares aquí nos darían esta 140 y más 21 ¿no? 161 como ven esa oferta sí es de las pocas que si convienen tenemos eventos de runas que no he participado como verán ahora vamos a ver qué es lo que hacemos y tenemos todos los huevos aquí acumulados lo primero que vamos a hacer es poner esto por aquí así ya puedo reclamar el que tengo acá, me creé otro ahí en plan minero le damos a recaudar y este ¿qué más tenemos por aquí? tenemos ya subido al flipoach o no, flipoach no se llama flipoach en el otro, resfresh y vamos a volver a subirlo vamos a seguir subiendo así ya me gasto esas y aquí si no me equivoco estoy todavía que no me puedo crear a Zara podría pagar ahí unas unas elementium pero no, tengo muchas células todavía que tengo que pasar de la otra cuenta así que yo creo que mañana o pasado ya la pondré a crear vamos a reclamar todo esto también y vamos a reclamar esta runa y vamos a ver si ponemos aquí no creo, la verdad que adelante no creo haber necesario adelantar para llegar bien al evento yo creo que a las 25 gemas voy a llegar bien aunque lo haya empezado súper tarde ustedes saben que yo siempre recomiendo tener ya una runa X lista para reclamarla apenas empieza el evento pero bueno, como estoy aquí medio perdidillo reclamamos eso y volvemos a cruzar ahí a ver si sacamos algo en la OMU entonces ahora si, vemos como nos salió con dos espacios un medio pelo colocar decirles también que va a ser una review súper corta porque tengo otras cosas que grabar y tal este, y aparte no la voy a subir al 100 porque no sé qué tanto la usaré aquí estuve revisando de nuevo sus poderes y la verdad que yo pensé que tenía una posición grupal pero no tiene me parece muy choto que el especial sea de 75 siendo que no tiene daño podría haber sido un especial más chico y voy a poner un efecto negativo mejor tiene confusión y bien podría haberle puesto poseído pero bueno, detalles, detalles entonces la voy a subir al al 50 y luego cuando haya reto de comida pues ahí ya saben que el hecho de que tenga mucha comida no significa que la voy a andar derrochando en monstruos que claramente no voy a usar este cuando haya reto de comida pues la subiré ¿no? una pena por aquellos que vienen buscando ataques en PWM tiene muchos ojos vamos a ver acá va a recargar que tiene muchos ojos aquí tienen ven el provoque excesivo daño especial daño a todos los enemigos después de confundir así que vamos a empezar a subirla a decirles desde ya que tiene 3080 de fuerza o sea que claramente es de efecto a tope y este 3465 de velocidad que eso sí está muy bien y 32874 de vida que eso también es muy bueno para hacer un monstruo de efecto tiene bastante vida aquí tenemos no me gustan tus amigos lo vamos a poner acá el monstruo está genial ojo eh no quiero que anden ahí diciendo que lo estoy criticando ni nada solo que me parece que tener una posición grupal hubiese sido mejor a tu habitación ahora mismo este es el primer ataque que le vamos a dejar por ahí los ataques tienen mucho cooldown pero bueno es un monstruo medio viejito así que tampoco nos vamos a andar quejando ¿no? ehm te lo dije este no porque este vendría a ser un ataque de atacante ¿no? valga la redundancia eh eres como tu padre este se lo vamos a dejar se lo vamos a dejar aquí un grupal de 30 con veneno pues tiene una torta tiene una torta ya medio hambre eh eso no nos quedaría un noqueo aquí tenemos un múltiple de noqueo perfecto de 30 también con noqueo y nos quedaría ahora eh no me comes nada que debería estar saliendo en el nivel 50 aquí mismo no debería estar saliendo no me comes nada un poseído de 2 turnos con 40 de daño eh bueno como verán va a ser un video bastante corto porque sinceramente carezco del tiempo como para poder ir a jugar pvp ahora entonces eh la verdad que lo voy a terminar dejando aquí como pueden ver este las runas obviamente van a ser full de full velocidad eh yo si no me equivoco tengo ya que había preparado por aquí unas runas 6 tengo runas 6 y runas 7 para ponerle pero no no lo voy a poner todavía porque hasta no probarla no sé que tan buena será y tal sé que es muy buena por con recomendaciones y tal pero por ahí como yo tengo una forma de jugar media particular este voy a esperar prefiero esperar entonces en resumen tenemos este un individual con posesión de 45 de daño con 2 turnos de cooldown este tenemos aquí un grupal con veneno de 30% y 3 turnos de cooldown un grupal con noqueo también con 3 turnos de cooldown y y poco más de 30 de daño y luego teníamos aquí un individual ¿no? de 40% ya con posesión de 2 turnos esto ya está bastante mejor y tiene 4 turnos de cooldown le vamos a poner el nombre ya que estamos vamos a poner muy y bueno y como les digo esto va a ser un vídeo súper corto la verdad seguramente les traiga otro vídeo en la noche ya despidiendo el reto de 72 horas que les queda ¿cuánto le queda? poco y nada le quedan 12 horas así que en la noche seguramente grave ya sacando al último monstruito y poco más a ver si tengo algún legendario aquí para poner tengo a ouros y al dino volador no sé la verdad que voy a esperar para ponerlo y si quieren dejarme en los comentarios cuál de las dos reviews prefieren tener primero me dicen si quieren que ponga a ouros o al dino volador a ouros lo voy a usar así que lo voy a subir al 100 lo voy a usar en pvp y tengo las runas de vida listas para ponerle eso es un dato por si quieren ver pvp y ya iré acondicionándome un poquito más la verdad le pido disculpas porque la review sea tan corta aunque algunos la prefieren así de corta este pero es más o menos eso que ando un poquito corto de tiempo y no puedo meterle más a esto la verdad que lo edito y todo miren si quieren ponemos unos ataques en la garra que esto si tengo que hacerme un tiempo si o si justo lo voy ahí así que vamos a ver la verdad no me acuerdo ni como estaba la garra voy a hacer un cortecito acá bueno vamos aquí arrancamos atacando al primero tenemos una toma ahí full vida a tope a tope y muy poca velocidad veo por aquí así que yo creo que voy a optar por yo creo que si me voy a llevar el burot gore me voy a llevar el burot gore y aquí me voy a llevar a babayaga y aquí me voy a llevar a larner para contrarrestar esa exuberante vida que tiene ese bicharraco el atum ¿no? a esta base le queda una moneda pues a la mierda hijos de puta miren no me dejan nada día de ataque 4 horas uy es que a esto le queda 4 horas me salteé lo que vendría a ser todo el día de ataque miren hace cuanto que no entro madre mía y lo peor es que estoy viviendo que vamos a perder vamos a usar la misma estrategia que vamos a usar acá tendré que ver si puedo hacer todos los ataques del tirón vamos a arrancar aquí con poder confluente no le pega a darmin ninguno directamente el ataque y ni le pegó vamos con posesión bueno hay contrarresta ¿no? nos agarramos al darmin por lo menos y directamente vamos a ver si podemos noquear a este cabrón pues no va a ser dios porque no lo noqueo y tenemos directamente directamente podríamos matarlo aunque no es muy peligroso yo preferiría matar a Tempest porque Tempest tiene un stun grupal entonces ahora con suerte si darmin tu ser individual tal vez lo mate ¿no? ahí se aplica quemadura que creo que ya estaban quemados así que no no es que haga mucha falta tampoco tenemos menos 20 en amekey tendrían que dejarlo así ¿quién quiere que diga goteo de energía? andamekey queda genial joder que animación tan larga macho estoy apurado para curarse nomás lo que hizo para curarse vamos a quitarle directamente energía así ya nos zafamos un poquito de los ataques y que tenemos por aquí negación de curación vamos a aplicarle por si se vuelve a curar porque es así de cabrón ese bicho raco negación de curaciones o plaga como lo conocen algunos directamente con esto lo matamos ya listo esta OP ahí el Burot Guard un individual de 40.000 listo pasamos de esto vamos a ver quién más tiene monedas este se tiene un montezuma de atacante que raro cambiamos el equipo y vamos a poner para hacerle frente al montezuma no quiero llevar a mi montezuma la verdad vamos a llevar a tu montezuma si no me equivoco no se puede ah si se puede poseer así que vamos a llevar a glitch y de aquí yo preferiría llevar voy a llevar a Megastown aunque en realidad prefiero llevar el otro prefiero ya Megastown de ataque este porque claro ellos no tienen velocidad así que no me tengo que andar preocupando mucho con las grupales de Atom ya basta entonces lo primero que vamos a hacer es poseer a este cabrón para que no nos haga nada extraño vamos a ver si tira un ataque de posición nos viene de lujo 82.000 le dio 82.000 increíble no podemos noquear a ninguno de los dos así que directamente nos vamos a dar retorno de daño por si llega a hacer otro de esos ataques igual que a los le di doble daño o sea normal que haga tanto pero igual fue mucho vamos a quemarlos y acá yo creo que si a menos de que esto le de posición tal vez debilidad mental y ahí ya nos vamos a comer un dañito hijo de su puta madre se quitó los estados negativos que tenemos por aquí esto que elimina 20% de energía pues no nos vale mucho mejor le le aplicamos pesadilla y bueno nos comeremos un ataque no creo que nos haga nada extraño hijo de puta saca mucho daño mierda perdimos una moneda a veces como que me olvido que estoy en guerra si este ataque es cierto yo creo que ya ganamos perfecto ya estamos lo tenemos ganado mal ahí haber perdido una moneda pero bueno yo creo que en realidad la guerra ya está perdida o sea que en realidad no es que que haga mucha diferencia en una moneda más o una moneda menos listo que más tenemos aquí tenemos dos monedas aquí tenemos tres vamos para acá aquí si tenemos monedas bueno aquí ponemos al monte suma aquí podríamos llevarnos a noctun y aquí podríamos si es que yo tengo aquí necesitaría llevar bueno usemos a noctun como monstruo de efecto que quieren que les diga no sé si será el mejor la mejor opción no vamos a tratar de poseer al burro de cor yo creo que si poseemos al burro de cor ya ganamos eh perfecto no podemos poseer al exter se llama creo algo así pero lo que si podemos hacer es poseer a este cabrón ya ven las posesiones aquí a tope y ahora les aplicamos ah no puedo bloquearlo no puedo bloquearlo perfecto y ya ahí por lo menos tendría no atacarían no me aseguro porque noctun es bastante debil bueno mal ahí que le haya quitado precisión la verdad porque ya veo que falla ahora tengo esa mala suerte pues si ven le quito precisión y estamos en la mierda que tenemos por aquí otro vamos a poseer a este chicuelo chicuelo podemos aquí aplicar pesadillas aunque no sé si fue muy bueno porque ahí no se lo aplicó genial no se lo aplicó porque si no se iba a morir eh directamente no voy a usar el especial porque luego le tocaría a ese entonces como ven aquí como le va a tocar al gas y luego me va a tocar a mí otra vez prefiero aplicarme daño doble y precisión y ya sé que la gano ¿no? porque sé que con la precisión y el doble daño no voy a tener problemas eh ahí ya nos eliminamos a Burot Gold ahora este muchacho con suerte se mata solo ¿no? y directamente le aplicaríamos el especial no sé ni si vale la pena darle especial ¿no? porque podría bien usar un ataque individual y también lo mataría eh aquí le quitamos un poquito de de vida extra y listo es nuestro vamos a darle un salivazo al noqueador ahí pap sentadito perfecto ahí tenemos unas monedillas más y aquí ya empezamos a tener este monstruos normales todos con 15 monedas vamos a atacar acá sin runas madre mía aquí podríamos llevar ya me estoy quedando sin monstruos la verdad no tienen runas así que bueno como ellos tampoco tienen runas va a ser un ataque parejo ¿no? eh... me voy a llevar a totem y aquí me voy a llevar va a ser una guerra de runas de oro ¿no? eh... vamos así ya fue si total como les digo las vamos a... la guerra la vamos a perder así que es más que nada por hacer los ataques ¿no? tenemos idolo maldito que nos va a dar velocidad eh... a ver ¿qué tenemos por aquí? 3.400 de fuerza 3.000 están... bastante... si no me equivoco no me acuerdo la verdad no me acuerdo cuál tenía a ver ¿por qué? ¿qué tenemos? tenemos un equipo de tierra sí, le vamos a dar más daño a este porque si tiene un ataque de tierra que la verdad no me acuerdo le daría más daño a... a Luria ¿no? eh... tenemos aquí excesivo daño tenemos debilidad a la luz vamos a aplicarle debilidad a la luz así en la siguiente en la siguiente por lo menos le haremos un poco más de daño y aquí tenemos eh... me elimina los escudos y aplica sangrado y luego tenemos aquí un noqueo y tenemos otro noqueo yo creo que voy por el sangrado porque entre noquear a uno solo prefiero ahí hacerle un buen daño a... a Luria con mis super runas de vida como ven ellos tampoco tienen runas así que nos van a quitar muy poco ¿no? bueno... me cegó el cabrón me cegó yo creo que ya en esta rondita podríamos ya quitarnos alguno de encima por ejemplo eh... le vamos a agregar daño a... a Glorbrush Glor... Glorbrush porque ahora sí ya como están débiles al metal ese quita nueve mil ese... no tenía otro grupal ah no claro el otro grupal era el que usé perdón entonces ahí perfecto solamente nos queda este muchacho a este si vamos a tratar de noquearlo aunque no creo porque... tenemos uno de cincuenta y uno de sesenta y cinco pues si la cierta ganamos no pero no creo que nos haga mucho la verdad eh... no nos va a matar creo yo nos va a quitar dos mil eh... entonces vamos a agregarle otra vez daño a... a Glorbrush y ahí... bueno para que vean ¿no? Toten es bastante útil en este tipo de... de circunstancias ¿no? en la que ellos no tienen runas nosotros tampoco tenemos runas o sea que... es como una guerra bastante pareja ¿no? y vamos a atacar al último que este tiene bastantes runas de fuerza ¿eh? aunque sean de nivel bajo yo ya no tengo muchas runas y este ya es muy fácil bueno vamos a atacar ahí y vamos a ver que tenemos aquí para poner ¿no? tenemos a Moodflow y yo me voy a poner a Moodflow ¿eh? porque entre llevar a Bastet que no tiene... por más que sea legendaria y tal va a salir el cartel sí va a salir el cartel de que no tengo espacio me lo veía venir entonces nos llevamos a Moodflow que... dígase de paso que no tiene runas ahí y vamos a ver qué podemos hacer con esto yo creo que directamente sí al común ese lo volamos de un solo ataque y ahora veremos yo creo que el más peligroso aquí es este... Tempest así que me parece que me voy a cargar directamente a Tempest con esto no me lo cargo con esto no me lo cargo así que vamos a optar por noquearlo se me está durmiendo la mano de tanto tener el móvil aquí obviamente nos van a matar a Moodflow ¡uy! no nos mataron a Moodflow ¡uy! pero casi 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 que nos matan bueno perfecto Moodflow que debe ser que como está subido de rango no tarjetio nada ¿no? aquí tenemos una congelación a ver si tenemos suerte ahí y pues no pero ahora lo que vamos a hacer es entrar los ataques en... ¿cómo carajo se llama este? Kyle King tenemos... ese no... no... yo creo que con esto y ahora un grupalcito acá de este... sobrevalorado ya está bueno ahí tenemos nuestros 5 ataques obviamente uno nos salió medio mal nos mataron a un muñequito pero este... de todas formas se íbamos a perder así que no hay problema ahí está así que bueno con esto rellenamos un poco la review corta de... de lo que sería... eh... así que bueno ya vales hasta aquí un saludito y los dejo en el panda les dejo en propaganda Legacy